Gracias por ver el video. Sin embargo, hubo muchos comentarios que no fueron del agrado y sí, sé que comprendo el hecho de por qué hacer las cosas, pero tampoco voy a atentar contra la imagen de ella que es la que también sale afectada ahí. Aunque el video no está completo porque en parte está recortado y aparece nada más en el momento en que yo la estoy golpeando a ella. Y yo sé que hice mal porque eso no se hace, pero yo soy un ser humano y los seres humanos se equivocan. Tienen sus momentos malos y para mí esto fue un momento malo y comprende que muchas personas hicieron aquellos comentarios obscenos, groseros, amenazas, en fin. Y en todo caso pido disculpas por lo ocurrido y por lo que vieron. O sea, fue algo muy vergonzoso la verdad. Y yo sé que en parte voy a recibir muchos comentarios malos ya, sí, yo sé que la embarré. Soy un ser humano, los seres humanos se equivocan. Y el video la verdad es que yo soy el culpable ahí, pero en parte si eso es en pareja el problema es algo mutuo, sí. Entonces, para que miren pues y en parte reflexionen los hombres, no, tanto como las mujeres porque puede ocurrir lo contrario. Y no sé, disculpas por lo que vieron, perdón a la familia de mi pareja, perdón, porque el perdón se lo digo a ellos. Porque a ustedes sí, disculpas por lo visto, porque es algo muy machista, muy guache para las mujeres, es algo muy terrible. Yo lo sé y pido disculpas por ello, aunque no se vio completo, las cosas fueron también así, ella me golpeó al principio. Pero no justifico lo que yo hago, son cosas muy feas. Al final, haga lo que ella haya hecho, son cosas horribles. Entonces, si compañeros o personas que me distinguen están viendo esto, pues que comprendan las cosas, más de muchas personas me distinguen, saben cómo soy yo y pues yo por normal soy una persona muy calmada. Me dejé llevar de la rabia, de los celos y nadie sabe los problemas de nosotros. No digo que no se metan porque son cosas que a simple vista van a desagradar y van a dar mucha rabia. Entonces, qué pena con ustedes, les pido mil disculpas y espero de que me comprendan en parte. Y ya, pues, la verdad, qué pena. Bueno, pues, pues, él tiene, pues, o sea, diciendo, pues, los comentarios de, o sea, de los videos y eso, pues, es muy maluco. Y, pues, o sea, todos los comentarios no se deben hacer porque, o sea, nadie sabe lo de nadie y, pues, ya. Sí, es un problema entre pareja también y, pues, es algo muy incómodo, a simple vista es algo muy incómodo.